Bienvenidos a 60 segundos y oración final, martes, 31 de marzo de 2020. Qué raro verme a mí mismo en la televisión. Hay que sonrierme más y también más parado, más estrecho cuando paro. Siempre me inclino demasiado. Bueno, dificultad desde mis primeros misas. Gracias a Israel Estrada, a Cristian Martínez, a Elizabeth Estrada, Fabián García, por tantas horas extraordinarias y tiempo extra. Gracias a los lectores, grupos de música, servidores de Altar, Diácono Cary y Héctor Canales, Marisela Bermúdez y Marisela García y Héctor Canales por este mensaje de bionomía con responsabilidad. Por error, publicamos algunos cuadros adicionales de información financiera muy larga en el ofertorio. No, próxima vez mejor, disculpa. Pero el mensaje es importante. Necesitamos seguir recibiendo sus donaciones para continuar ofreciéndoles nuestros servicios. Y ahora y después, y después de que pase la crisis del coronavirus, no puedo empatizar lo suficiente que lo que usted dona ahora o no dona ahora tendrá un gran efecto en la cantidad y cualidad de servicios de la parroquia que pueden continuar. Terminamos con una oración otra vez de agradecimiento para los medios de comunicación que hacen posible nuestras conversaciones y esta oración cada noche con ustedes o con nuestras misas dominicales y misas diarias. Dios, para comunicar tu amor a hombres y mujeres, enviaste a tu único Hijo, Jesucristo, al mundo y lo hiciste nuestro Maestro, el camino, la verdad y la vida de la humanidad. Conceda que los medios de comunicación social, prensa, cine, radio, televisión, discos, internet, todas las formas de comunicación digital, siempre se pueden utilizar para tu gloria y el bien de todos. Eleve vocaciones para este postulado multimedial. E inspira a todas las personas de buena voluntad a contribuir con oración, acción y ofrendas, de modo que la Iglesia pueda predicar el Evangelio a todos los pueblos a través de estos medios. Amén. Y el Divino Maestro, muéstranos un favor especial que nos enseña sus caminos, que nos llena con la alegría de nuestra vocación, que Él vive en nosotros en la plenitud de su poder. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, desciende a todos ustedes y permanezca para siempre. Amén. Muy buenas noches. Gracias por pasar este tiempo y rezar con nosotros.